¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Mi pueblo va... Es un poco técnico ahora. Pero tenemos que entender los lenguajes que se hablan por ahí en el mundo y de lo que trata todo esto para que podamos entender lo que estas personas están haciendo en realidad. ¿Saben, no es este el año cuando el Papa estuvo en Estados Unidos? ¿No es este el año cuando él habló a los Naciones Unidos? Es este, ¿no? ¿Y qué dijo? Nadie sabe lo que dijo. No dijo nada. No dijo nada. O eso es lo que piensa la gente. Y he leído lo que dice. Y he leído lo que se escribe sobre lo que dijo y, ¿saben? No he encontrado nada. Amigos, sabía mucho, pero nosotros no sabemos lo que dijo. Así que vamos a ser un poco técnicos y ver dónde están ellos y qué enseñan en realidad. He titulado dos conferencias han invalidado tu ley. Parte 1, lo que implica que habrá una parte 2. Bien. Así que habrá dos conferencias sobre este tema, interpuestas con otra conferencia que espero sea terminada para esta serie. Y tiene un nombre raro. Me gustan los nombres raros. No lo he decidido totalmente, pero creo que voy a llamarla los príncipes sostenibles y teleportables, sea cual sea el significado de eso. Pero vamos a hablar primero de han invalidado tu ley. Salmos 119, 126. Señor, ya es tiempo de que actúes porque han invalidado tu ley. Dios va a intervenir en los asuntos de los hombres cuando su ley haya sido eliminada. Y la pregunta es, ¿cuán cerca estamos de ese evento? Bueno, se necesitan dos conferencias para discutir esto. Lamentaciones 2.9. Sus puertas están echadas por tierra. Él destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre los gentiles. Entonces, la ley ya no existe. Sus profetas tampoco encuentran visión de parte del Señor. Así que la ley está muy vinculada con todo referente a Dios. No te metes con mi ley. Está grabada en piedra. Este escritor protestante escribe, Nehemiah se humilló ante Dios, dándole la gloria de vida a su nombre. Lo mismo hizo Daniel. Daniel no tenía miedo de ser visto rezando a la ventana. Era su costumbre. Para detenerlo, rápidamente fue enviado el mensaje de que la autoridad del rey era mayor que la del rey de reyes, Jesucristo. Estudiemos las oraciones de estos hombres. Ellos nos enseñan que debemos humillarnos, pero que nunca debemos borrar la línea de demarcación entre el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y los que no tienen respeto por su ley. Así que echemos una breve mirada a los primeros versículos del libro de Daniel, capítulo 9. Daniel dice, Y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y súplica, con ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, y confesé, y dije, Oh Señor, Dios grande y terrible, que guarda el pacto y la misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado. Hemos hecho iniquidad. Hemos obrado impiamente. Hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus decretos. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Hemos pecado. No hemos prestado atención a tus mandamientos. Hemos despreciado a tus profetas. Esta es la oración, y Daniel es un tipo para el pueblo del fin del tiempo. Su nombre significa juicio. El pueblo del juicio al fin del tiempo. El estándar del juicio es la ley de Dios. Hablad y obrad como unos que serán juzgados según la ley de la libertad. Ellos invalidan la ley de Dios porque Satanás odia la autoridad de Dios. No lo admite. ¿Qué oración fue la que salió de los labios de Daniel? ¿Qué humildad de alma revela? Se reconocía el calor del fuego celestial en las palabras que subían hasta Dios. El cielo respondió a esta oración enviando su mensajero a Daniel. En nuestros días, las oraciones ofrecidas de esta manera prevalecerán ante Dios. La oración eficaz del justo puede mucho. Así como en los tiempos antiguos, como se ofrecía en la oración, descendía fuego del cielo y consumía el sacrificio sobre el altar, en contestación a nuestras oraciones, el fuego celestial vendrá a nuestras almas. La luz y el poder del Espíritu Santo serán nuestros. Esa fe cerró la boca de los leones. Esa fe puede cerrar todavía la boca de los leones hoy. Pero existe una triste realidad que cuando estás por justicia y verdad, y cuando estás por Jesucristo, por lo que Él es, enfrentarás los vientos de los conflictos. Esta tierra está cubierta de la sangre de los que estuvieron para justicia y verdad. Esto es uno de los dichos de Martín Lutero. Donde está Cristo, siempre Él va en contra de la corriente. ¡Wow! Esto es verdad. Si estás por la verdad, tendrás los vientos soplando contra ti. Dios ha indicado ciertas leyes y estándares en el mundo para la felicidad del hombre. Es cuando nosotros violamos esas leyes que la infelicidad abunda. Dios también ha ordenado su creación de tal modo que cada organismo cumpla su propósito. Y cuando nosotros deterioramos ese propósito, la Biblia dice en Romanos 8, 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y está en dolores como de parto hasta ahora. Tenemos problemas. Este planeta está en problemas. Nuestra fe se basa únicamente en Jesucristo y su justicia. Es cierto que hemos violado las leyes naturales. Apocalipsis 11, 18 dice, Y se han airado las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo para que los muertos sean juzgados, y para que des el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, pequeños y grandes, y para que destruyas a los que destruyen la tierra. Esto no es solo en términos del ambiente físico, de contaminación. Escuchamos un montón sobre estas cosas hoy, ¿no? Todo el planeta está en un estado deplorable. Así es, pero la Biblia dice que el planeta será cambiado como una ropa envejecida. Y es esta publicidad que escuchamos en el mundo de hoy, ¿será parte de algún plan, o que está pasando por ahí? Vamos a hablar sobre esto en las próximas conferencias. Quiero hablar sobre cómo violamos el orden de Dios. Y sé que habrá algunos sensibles dedos gordos de pie, en esta audiencia, y en el mundo. Y no es mi intención hacer el patriarca, o el sabe todo. Pero Dios tiene un cierto orden en las cosas. Génesis 1.28 dice, Y los bendijo Dios, y les dijo Dios, fructificad y multiplicaos, y enad la tierra y sometedla, y dominad sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Quién tiene el dominio sobre el planeta? El hombre. Dios mismo le dio el dominio para señorear este planeta. Claro que hay quienes abusan este privilegio, pero Dios no puso la tierra sobre el hombre, sino que puso al hombre sobre la tierra. Si vas a la hipótesis Gaia, según John Fennon, James Lovelock ha formulado la hipótesis Gaia, que hoy es conocida como la adoración a la tierra. Promueve el holismo, que tuerce y distorsiona Génesis 1. Y vamos a ver que el diablo ha conseguido pervertir, invertir y eliminar cada uno de los aspectos en el orden de Dios, incluyendo su ley de los diez mandamientos. Hemos violado la distribución de roles. Génesis 1.27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y señoras, él creó a Adán primero. Lo siento. Y genéticamente, Adán tiene todos los genes que se necesitan para ser una mujer, pero una mujer no tiene todos los genes que se necesitan para ser un hombre. Ella no tiene la cromosoma Y. Y este es el orden que Dios ha indicado. ¿Por qué? Para señorear sobre la mujer, Dios nos libra. Dios no acepta nada sino ofrenda voluntaria. Dios no obliga. Dios no fuerza. Él dice, Cuando yo sea levantado, atraeré a todos a mí. No te voy a obligar. No voy a hacer que me adoras. Es cuando comprendemos el carácter de Dios que por nuestra propia voluntad doblamos las rodillas ante Él porque esa es la única ofrenda que es ofrenda voluntaria aceptable. Un amor que es forzado no tiene valor alguno. Si mi esposa me amaría porque eso debe hacer, Dios no lo quiera, ¿qué matrimonio infeliz tendríamos? Si ella me ama a pesar de lo que soy, y yo puedo ser muy pesado, créanme, entonces es de valor. El amor tiene un valor intrínseco. ¿Por qué le he creado por mi gloria? Yo lo he formado. Sí, yo lo hice. Isaías 43, 7. Somos creados según la imagen de Dios tanto hombres como mujeres. Y no te metas con la imagen de Dios. Génesis 3, 16. Algo terrible pasó. A la mujer dijo, Multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeses. Con dolor darás a luz a los hijos y tu deseo será para tu marido y él señoreará sobre ti. Y Adán le dijo, Por cuanto obedeciste la voz de tu esposa y comiste del árbol que te mandé, diciendo, No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y desde entonces, la vida fue una miseria. Y los hombres creen que ellos deben enseñorearse de las mujeres hasta que las mujeres se rebelan y señorean sobre el hombre. No es esto lo que tenemos hoy en el mundo y no entendemos esta orden. ¡Qué frase desgraciada! Y nosotros decimos que se trata del parto. El parto es una cosa momentánea. Son solo unas pocas horas. Incluso si se trata de 21 horas. Incluso si se trata de 24 horas. Pero ¿qué es esto comparado con esta nueva vida que está en tu mano que se puede abrazar y elevar a la gloria de Dios? Nada. Esto no tiene nada que ver con el parto. Esto no tiene nada que ver con la concepción y el dolor del parto. Esto tiene que ver con la forma de pensar. Con dolor darás a luz los hijos. Esto tiene que ver con la formación de la mente de un niño y con el espíritu rebelde. Toda madre sabe cuánta oración se necesita para criar a un niño para la gloria de Dios en estos días. ¿Y cuáles son los peligros? Son increíbles. Así que la mujer ha sido dotada con la tarea de criar a los hijos para la gloria de Dios. Y ella va a hacer esto con el dolor con muchas, muchas lágrimas. Y su deseo será para su marido. ¿Por qué? Por cuanto obedeciste a la voz de tu esposa y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. con el sudor de tu frente espinos y cardos te producirá. Esto dice la Biblia. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Sentencia de muerte. Todos vamos a morir. ¿Cuál es la mentalidad del hombre? Soy un proveedor. Tengo que mantener a mi familia. Así que la forma de pensar es tengo que trabajar con el sudor de mi frente. Así que ahora de repente de donde estaban juntos ahora están separados. ¿Cuántas mujeres dicen al marido cuando llega a casa por la noche y los niños han sido difíciles? Nunca estás ahí para ayudarme. ¿Dónde estabas cuando los niños hicieron esto, 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 esto y esto? Él desearía estar ahí y ayudarla con esta tarea pero está afuera. Tiene que trabajar. Su mentalidad es proveer. Toma esta mentalidad del hombre y obligale a otro molde. Él puede hacerlo. Tome esta forma de pensar esa de educación de niños, de la mujer y dale otra tarea. Ella puede hacerlo. No hay duda al respecto. Ella puede hacer todo lo que un hombre puede hacer y probablemente ella puede hacerlo mejor. Ella puede realizar varias tareas. El hombre solo puede realizar una. Se trata de la mentalidad y esta es la mentalidad de la mujer y eso es porque los niños se aferran a la falda en lugar del pantalón. e incluso las personas religiosas entendían eso. Por eso crearon esa imagen de la diosa. Es por eso que crearon la imagen de María porque tendemos a querer correr a la madre. Mi hijo siempre me meto en problemas porque siempre me equivoco con su edad porque por alguna terrible razón la cambia cada año. él tiene alrededor de 23 creo tal vez voy a recibir una paliza 24 ok otra vez tengo problemas 24 y él llama por teléfono hasta hoy y dice ¿puedo hablar con mamá? yo digo ¿cuál es el problema? y él dice ¿puedo hablar con mamá? y entonces le doy el teléfono a mamá y él dice mamá tengo problemas con mi coche ¿qué se supone que podría matarle por eso? ¿por qué haría algo así? quiero decir seguro que me podría preguntar a mí qué hacer con su coche ¿verdad? no él pregunta ¿puedo hablar con mamá? esta es la mentalidad las madres los están cuidando las madres son las que hacen estas cosas bien pero hoy les damos la vuelta la ponemos al reverso y forzamos las mentalidades opuestas para la gente y es por eso que los suicidios aumentan de manera exponencial y mientras eliminamos la función y la cambiamos así llegamos a ser obsoletos en nuestra forma de pensar y muy a menudo los hombres no pueden manejar la situación los hombres se suicidan a un tal ritmo como nunca antes si tomas las naciones industrializadas donde hay este cambio de tendencia como en Japón es totalmente increíble y tu marido señoreará sobre ti bueno la historia demuestra que los hombres han sido irrazonables pero eso no es lo que dijo lo que dios quiso decir mateo 20 25 dice entonces jesús llamándolos los dijo sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos y los que son grandes ejercen sobre ellos autoridad pero entre vosotros no ha de ser así sino que el que quisiera ser grande entre vosotros sea vuestro servidor wow maridos amad vuestras esposas así como cristo ama su iglesia esposas obedeced vuestros maridos trata esto de obediencia ciega no permita a dios que sea obediencia ciega los dos son iguales cristo nunca ha forzado nunca ha coaccionado a nadie estoy totalmente libre ¿cuántos matrimonios tienen libertad absoluta? muy pocos ya sea uno o el otro es a menudo esclavo del otro y siempre y cuando se mantenga así el matrimonio es entre comillas feliz pero al tirar de la cadena todo el infierno se desata ¿no es así? como cristianos tenemos que dar libertad al igual que cristo da la libertad así que estamos invirtiendo la distribución de roles en el mundo de hoy y hoy el sostén de la familia el que está con el sudor de la frente afuera es a menudo la mujer y no el hombre y no hablo de las familias sin niños no hay otra opción hay que hacerlo así en la revista humanista su autor Ryan Eister dice hablando de igualdad de derechos es absurdo decir que uno es un humanista pero no es feminista el feminismo es el último desarrollo evolutivo del humanismo el feminismo es humanismo en su nivel más avanzado tenemos que ser feministas el humanismo entonces se basa realmente en el feminismo la evolución el ateísmo y el comunismo vaya donde está conduciendo esto aquí tenemos el instituto de desarrollo rural estas son organizaciones gubernamentales oficiales ellos dicen las mujeres representan más del 50% de la población mundial y proporcionan el 60-80% de la mano de obra agrícola en el mundo sin embargo algunas investigaciones indican que ellas poseen menos del 5% de las tierras del mundo los activos y los ingresos en manos de las mujeres resultan en un mayor consumo de calorías y una mejor nutrición para la familia que cuando está en las manos de los hombres vaya en otras palabras si la casa está en mi nombre comemos peor que cuando está al nombre de ella ¿alguna vez has escuchado semejante basura en toda tu vida? pero este es el adoctrinamiento que está ocurriendo así que ahora necesitamos un cambio en vez de hacer las cosas juntos ahora tenemos que cambiarlas de uno a otro todo lo que hacemos es cambiar los polos no vamos a recibir nada bueno y luego puedes ver sobre los derechos de propiedad para la mujer aumentan el estatus de las mujeres y el poder de negociación dentro del hogar los derechos de propiedad seguro ofrecen aquí un incentivo un modo de acción para cambiar las cosas patas arriba aquí tenemos la red de agencias internacionales de Naciones Unidas las mujeres tienen la llave para conseguir los objetivos del desarrollo mi giro los esfuerzos para alcanzar los objetivos internacionales de desarrollo deben centrarse en la capacitación de las mujeres no tengo nada en contra de las capacitaciones de las mujeres no hay nada peor que hollar cualquiera de los dos sexos pero cambiarlo completamente al reverso y tener dominio del uno sobre el otro es equivocado y darle la vuelta y tener al uno dominante sobre el anterior es igual de malo no vamos a reparar nada no hacemos las cosas bien esto no es cristiano y aquí tenemos el servicio de noticias de la ONU y esta es la secretaria general adjunta de las Naciones Unidas y está escribiendo los esfuerzos para alcanzar se trata de 2008 los esfuerzos para alcanzar los objetivos internacionales de desarrollo deben centrarse en la capacitación de mujeres así que esto es de lo que hablan los medios de comunicación empoderamiento capacitación empoderamiento 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 empoderar a uno automáticamente significa que desempoderar al otro así que aquí vemos un cambio una inversión de roles empoderar a las mujeres no es solo un fin en sí mismo es un requisito previo para alcanzar todos los objetivos de desarrollo del milenio nuestra visión común para construir un mundo mejor en el siglo 21 así que la visión es ponerlo patas arriba esto no es una mejora si hubieran dicho vamos a compartirlo igualmente esto hubiera sido bonito pero no nosotros lo vamos a poner al reverso para lograr esto ha sido crucial promover la afirmación activa la protección de los derechos humanos capacitación en liderazgo programas de aprendizaje para mujeres jóvenes un manifiesto de las prioridades políticas de las mujeres todas estas cuestiones y tenemos todas esas megas organizaciones que entran en juego en el mundo para lograr estos objetivos y luego tienes estos desarrollos interesantes recuperación y reivindicación de las maneras antiguas de sanar nuestras vidas el círculo sagrado que está entrando en la religión de una forma mega en el mundo el círculo sagrado es una hermandad de mujeres ambiciosas dedicadas a reclamar la diosa y comprometidas con la sanidad de nuestras vidas así que tenemos que volver en contacto con esta noción de diosa luciferus es el género femenino de lucifer cuando la mujer sana la tierra sana nos reunimos en el espíritu de amor y confianza para compartir nuestra recuperación descubrimiento y empoderamiento nuestro objetivo principal es proveer unidad y apoyo a todas las hermanas que están reclamando las maneras antiguas para curarse de la locura de la humanidad dormida y las formas inconscientes e insidiosas del patriarcado comprenden hacia donde vamos simplemente le damos la vuelta y vamos de vuelta a la adoración de la tierra nos reunimos escribe mijiro para compartir nuestras historias personales identificar problemas y soluciones comunes transmitir los muchos beneficios que se obtienen honrando a una espiritualidad centrada en la diosa ni siquiera sabemos lo que estamos haciendo y todas esas formas antiguas y todas las costumbres paganas se convierten en moda y entran en el vocabulario de la humanidad y tenemos estos clubes donde los hombres y las mujeres ya no conectan más hablo a mis hijos y les digo ya saben yo pienso como un hombre lo siento pero ya saben es parte de mi cromosoma Y y yo digo escucha esa es una chica bonita oh no 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 papá no puedo hablarle ella tiene que hablarme a mi como simplemente no comprendo esto soy un anticuado y el mundo está al revés o no se han dado ustedes cuenta de que el mundo está al revés ha notado eso así que no solo estamos invirtiendo la distribución de roles y manteniendo la separación mientras lo hacemos pero también violamos la ley de Dios wow Isaías 24 5 la tierra también se corrompió bajo sus moradores porque traspasaron las leyes cambiaron las ordenanzas quebrantaron el pacto eterno iremos tan lejos que no solo ataquemos la distribución de roles pero que en realidad ataquemos la ley de Dios su autoridad la biblia dice que el poder del cuerno pequeño daniel 7 25 pensará en cambiar los tiempos y la ley en realidad lo hace los reformadores identificaron este poder como siendo quien el papado romano ha cambiado la ley de Dios el papa dice el papa tiene el poder de cambiar los tiempos abrogar leyes y dispensar todas las cosas incluso los preceptos de Cristo ellos mismos escribieron esto podemos cambiar la ley de Dios el decretal romano católico dice el papa puede pronunciar sentencias y juicios en contradicción con los derechos de las naciones con la ley de Dios y el hombre puede deshacerse de las órdenes de los apóstoles el siendo su superior y de las reglas del antiguo testamento cuanta arrogancia cuanta arrogancia la voluntad del papa es sinónimo de y ahora tenemos que tener mucho cuidado como leemos estas declaraciones cada palabra está cargada cada palabra cada acción que va hacia afuera para que la gente lo vea contiene un mensaje y tenemos que averiguar el mensaje si queremos entender como satanás está estableciendo su reino la voluntad del papa es sinónimo de cuál es esa palabra la razón él puede prescindir por encima de la ley y puede del mal hacer bien corrigiendo y cambiando las leyes papa nicolás citado en actos para los tiempos quiero que guarden la palabra razón segunda tesalonicenses 2 3 nadie se engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se ha revelado el hombre de pecado el hijo de perdición pecado que es eso el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama dios o es adorado tanto que como dios se sienta en el templo de dios haciéndose pasar por dios así que aquí está otro dios en la tierra que va a tomar el poder para sí mismo de negar lo que ha dicho dios y cambiarlo por otra cosa el hombre del pecado cuál es la definición del pecado primero a juan 3 4 cualquiera que comete pecado traspasa también la ley pues el pecado es transgresión de la ley así que el hombre del pecado debe tener un problema con la ley de dios correcto por definición debe tener un problema bueno vamos a ver qué hizo la religión católica con la ley de dios pero no sólo eso tenemos que entender por qué lo hizo y cómo me afecta a mí y cómo te afecta a ti bueno voy a comparar la biblia y estoy usando la versión king james el rey jaime con el catechismo romano católico el actual catechismo artículo 2052 a 2557 en relación con la ley de dios vamos a leer los mandamientos en la biblia y luego vamos a compararlos con el romano catolicismo y luego veremos cómo fueron cambiados y por qué porque el cambio está basado en qué en la razón buena palabra el primer mandamiento dice yo soy jehová tu dios que te saqué de la tierra de egipto de la casa de servidumbre no tendrás otros dioses delante de mí el catechismo romano católico dice yo soy el señor tu dios no tendrás dios ajenos delante de mí bueno que se ha ido esto desapareció que te saqué de la tierra de egipto de la casa de servidumbre si quieres ser un gobernador universal y quieres unificar todos los sistemas religiosos entonces una ley basada en la razón no se puede acomodar muy específicamente a la deidad a que te refieres comprenden es decir que te saqué de la tierra de egipto de la casa de servidumbre es muy específicamente el dios al cual adoraban los judíos y eso excluye cualquier otra deidad así que es políticamente inconveniente hacer estas referencias específicas así que vamos a sacarlos y dejar solo yo soy el señor tu dios no tendrás dioses ajenos delante de mi y así resuelvas el problema el segundo mandamiento dice no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas de debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo Jehová tu dios soy dios geloso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos Dios no dice aquí que él va a castigar a los hijos por los pecados de los padres él está simplemente diciendo que por desgracia el ejemplo de los padres pasa al filtrarse a la siguiente generación ahora si quieres ser un rey universal con poder universal entonces ¿cómo cambiarás la mentalidad de todas las naciones idolatras que hacen exactamente esto? es imposible así que esta ley es altamente inconveniente así que ¿qué hacemos con ella? bueno ¿por qué no simplemente quitarla? y así el catecismo de la iglesia católica basado en la razón y el sentido común lo elimina ya no está ahora el complot se pone cada vez más interesante el tercer mandamiento dice no tomarás el nombre del señor tu dios en vano porque el señor no tendrá por inocente al que tomare su nombre en vano en esta conferencia no voy a discutir exactamente la relevancia de todas estas cosas voy a hacer esto en otra conferencia acuérdense que hay una parte ¿cuál? hay una parte segunda una segunda parte en esta conferencia solo hablaré generalmente sobre la ley ahora el segundo mandamiento en el catecismo romano católico dice no tomarás el nombre del señor tu dios en vano que ha desaparecido porque el señor no tendrá por inocente al que tomare su nombre en vano esta advertencia se impone en la ley de dios pero se suaviza en el romano catolicismo wow interesante el cuarto mandamiento recuerda el día del sábado para santificarlo seis días trabajarás y harás toda tu obra pero el séptimo día es el sábado de jehová tu dios no harás en el obra alguna ni tú ni tu hijo ni tu hija ni tu siervo ni tu sierva ni tu ganado ni tu extranjero que está dentro de tus puertas porque en seis días hizo jehová el cielo y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día por eso jehová bendijo el día sábado y lo santificó es increíble que los dos mandamientos más largos de la biblia han sido drásticamente cambiados por hecho más del 70% de la ley de dios ha sido eliminado por el romano catolicismo el tercer mandamiento en el catolicismo dice acuérdate santificar el día del señor que fue cambiado bueno esta gran parte ha desaparecido seis días trabajarás y todo lo que pertenece de eso ha desaparecido y ese primer trocito el día del sábado ha sido tirado a la basura y reemplazado con día del señor que fascinante me pregunto cual será su propósito del papado fascinante vamos al quinto mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que jehová tu dios te da el catecismo católico dice honra a tu padre y a tu madre que han sacado la promesa si eres fiel a este mandamiento este es el mandamiento con una promesa dice Pablo la promesa ha sido eliminada ahora es un mandamiento sin promesa bueno hicieron casi lo mismo en el sexto pero por supuesto ellos tienen hasta ahora uno menos correcto porque ellos eliminaron el segundo mandamiento por completo así que en el catecismo el quinto será el cuarto el sexto será el quinto en el catecismo no matarás no matarás sin cambio el séptimo mandamiento y el sexto en el catecismo no conmeterás adulterio sin cambio el octavo se convierte en el séptimo no robarás sin cambio el noveno no darás testimonio falso contra tu prójimo no darás testimonio falso contra tu prójimo queda igual y ahora ellos solo tienen nueve mandamientos por lo que harán bien espabilarse para obtener diez y la manera de hacerlo es tomar el décimo mandamiento y dividirlo en dos pero noten lo que hacen el décimo mandamiento dice no codiciarás y esto es muy importante porque nada es casualidad nada no codiciarás la casa de tu prójimo no codiciarás la esposa de tu prójimo ni su siervo ni su criada ni su buey ni su asno ni cosa alguna de tu prójimo dividido en dos en el catecismo el noveno dice no codiciarás la esposa de tu prójimo y el décimo reza no codiciarás los bienes de tu prójimo que se fue vamos a comprobar tu casa se fue ok te quedas con tu esposa oh esto es un alivio la gente que trabaja para ti tus empleados se han ido el siervo la criada se han ido tu buey y tu asno se fueron ahora cual sería el equivalente de un buey y un asno hoy con el buey hacías tu trabajo una traducción directa hoy sería tu tractor pero una traducción general sería tus instrumentos de trabajo han desaparecido tu asno sería hoy tu transporte ha desaparecido has perdido tu casa tus trabajadores tus herramientas y has perdido tu medio de transporte wow interesante muy interesante ahora vamos al siguiente paso no voy a repetir mis conferencias pasadas si desean tener más detalles sobre lo que pasó en la revolución francesa pueden mirar conferencias revoluciones tiranos y guerras de la serie asalto total los derechos humanos contra la ley de dios los grandes filósofos de la revolución francesa lo de voltaire y todo lo demás y los grandes instigadores los planificadores los veisantes que eran y quien eran ellos todos eran jesuitas eran jesuitas ellos son los pensadores detrás de la revolución francesa y después de la revolución francesa la primera declaración de los derechos humanos fue presentada a la humanidad y la más grande sinvergüenza fue que lo pusieron en dos tablas de piedra es como decir que va a tomar el lugar de los diez mandamientos y luego le pusieron una fascia unas de varillas atadas con una lanza en medio y luego pusieron su pequeña serpiente con la cola en su boca el Ouroboros cuando enciendo mi nuevo ordenador tengo que mirar a Ouroboros cada día yendo por ahí no me importa lo estoy usando para hacer la obra del señor y ahí está el triángulo el ojo que todo lo ve de Lúcifer y hoy tenemos los derechos humanos los derechos humanos los derechos humanos pero los diez mandamientos los diez mandamientos los diez mandamientos no tenemos otra cosa así que aquí está la declaración de los derechos humanos original vamos a leer la cita de Pío decimoprimero bajo el fascismo los propietarios pueden mantener sus títulos de propiedad y escrituras pero el uso de su propiedad es como escribió León decimotercero común el fascismo es una forma de socialismo que conserva las formas y los adornos del capitalismo pero no su sustancia bajo el fascismo los títulos de propiedad y las escrituras están intactos pero la institución de la propiedad privada ha desaparecido la han reemplazado las regulaciones y los mandatos gubernamentales para obtener esta distinción entre la propiedad legal y el uso real los fascistas tienen una deuda con la iglesia estado romano bien así que puedes tener tu propiedad puedes tener tu título puedes pagar tus impuestos gubernamentales sobre lo que sea en tu propiedad pero no es tuyo de hecho el coche que conduces tiene una pegatina que normalmente demuestra que has pagado tus impuestos el coche es tuyo por arrendamiento en calidad de préstamo puedes alquilarlo o pagarlo integral pero aún así es un contrato de arrendamiento no es tuyo ni tampoco tu casa está bajo una hipoteca social así que la revolución francesa tiene estos 10 mandamientos por aquí con este haz de varas la fascia y luego si miras la parte superior de la lanza ahí ese pequeñito gracioso gorro que es el gorro frigio que es el gorro de la revolución francesa estas cosas están con mayor detalle en mis conferencias anteriores y no voy a repetirlas pero si quieres saber el origen del gorro entonces tendrás que ir al dios mitra el mitraísmo es el corazón de romano catolicismo el romano catolicismo es mitraísmo es adoración del sol persa no es cristianismo es el dios persa del sol mitra quien es el que mató al toro con todos sus animales inmundos que le ayudaron a hacerlo y ahí está su pequeño gorro el gorro frigio así que pones este gorro pequeño este símbolo ahí y todo el mundo piensa que gorrito más lindo no usándolo estás honrando a mitra y luego los líderes de la libertad tomaron a la libertad en la persona de esta mujer una prostituta la trajeron en tremendo son de fanfaria a notre dame la catedral y la entronizaron como diosa de la razón volvemos a la palabra razón la voluntad del papa representa la razón ahora bien hemos visto que él ha cambiado los diez mandamientos y hay una razón razonable para cambiarlos y ahora hemos reemplazado la autoridad de dios dentro de la iglesia por una acción razonable y nos inclinamos a la diosa hemos visto en la inversión de génesis 1 que la diosa también se hizo prominente y las mujeres son divinizadas en la forma de una diosa esto es todo una teología muy interesante en realidad es una teología luciferiana pero vamos a llegar ahí así que aquí los franceses la entronizaron como diosa de la razón y podemos ver ahí encima de su cabeza el emblema del sol ardiente del sol mitra el venerable día del sol ahora desde 1948 hasta 1998 esta fue la gran aceptación de este principio a escala universal y se llama la declaración universal de los derechos humanos adoptada y proclamada por la asamblea general en su resolución 217 a 3 de 10 de diciembre de 1948 y aquí tenemos los derechos humanos como base para la moralidad humana atesorada en el gobierno universal el 10 de diciembre de 1948 la asamblea general de las naciones unidas aprobó y proclamó la declaración universal de derechos humanos cuyo texto completo figura en las páginas siguientes bla 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 se trata de su página web de la página propia web de la onu así que los derechos humanos son hoy en día la moral internacional en este año 2008 papa benedicto saluda a la asamblea general de naciones unidas 18 de abril de 2008 en las naciones unidas en nueva york papa recordó a todos los estados miembros de la onu que tiene el deber de proteger a su pueblo de graves y continuas violaciones de los derechos humanos o el papa se ha convertido en el campeón de los derechos humanos acuérdense que sus jesuitas instituieron los derechos humanos por primera vez fascinante fue la cosa más televisada que ha sucedido y la alfombra roja se desenrolló la pueden ver ahí y no lo quiera el cielo que un pedazo de polvo contamine los sagrados pies del santo padre así que vamos a aspirarla antes que él llegue qué aventura así que llega a las naciones unidas todo está preparado el secretario general ban ki-moon y el papa son vistos juntos saludando a la multitud a medida que se dirigen hacia su gran discurso y los periódicos transmiten textos el papa se dirige a la audiencia global en la ONU el pontificio afirma los derechos humanos la clave para resolver muchos de los problemas del mundo él es la cabeza de una así llamada iglesia cristiana no debería defender la ley de dios no él está defendiendo los derechos humanos nueva york el papa benedicto 16 dijo a los diplomáticos en las naciones unidas y el viernes que el respeto a los derechos humanos es la clave para resolver muchos de los problemas del mundo bien el pontífice dirigiéndose a la asamblea general de la ONU en su primer viaje papal a los estados unidos dijo que el trabajo de la organización es vital pero expresó su preocupación de que el poder se concentra en un puñado de naciones o él siempre ha defendido al más débil el consenso multilateral dijo hablando en francés sigue en crisis porque todavía está subordinando a la decisión de unos pocos él está ampliando su base echemos un vistazo a otras naciones papa proclama los derechos humanos en la ONU denuncia las estrategias independientes de superpotencia a los problemas globales nueva york papa benedicto confirmó ayer a las naciones unidas como un defensor importante de los derechos humanos y como una fuerza de paz al tiempo que advirtió que si no se consideran los derechos humanos como dados por dios esos estarán sujetos a la erosión y revocación wow permítanme asombrarme un poco y comprender eso los derechos humanos son ahora ¿qué? dados por dios son la ley de dios esto es fascinante ¿de cuál dios estamos hablando? ciertamente no es el dios del cielo este es otro dios y estas leyes son dadas por ese dios bueno vamos a continuar estarán sujetos a la erosión y revocación son dados por dios nadie puede excluirlos están grabados en piedra en una de las paradas más esperadas de su gira por estados unidos el papa benedicto 16 dijo a la asamblea general de la ONU que los derechos presentados en 1948 en la declaración universal de los derechos humanos de la ONU se aplican a todo el mundo por virtud del origen común de la persona y que siguen siendo el punto más alto del designio creador de dios para el mundo y para la historia suena maravilloso el hombre está haciendo un gran discurso pero wow ¿qué está diciendo? papa predica verde a la ONU el papa benedicto intensificó su reciente campaña ambiental así que él es ahora un papa verde en realidad parece un papa blanco pero no importa y luego dice algo fascinante dice las formas de vida en la tierra no solo deben garantizar un uso racional de la tecnología y la ciencia pero también deben redescubrir la auténtica imagen de la creación papa argumentó que la protección del medio ambiente es una obligación moral bien los derechos humanos son la ley de dios la protección ambiental esta es la nueva agenda que es ahora una obligación moral vamos a continuar esta es la Gaceta Post de Pittsburgh presentando otra parte del discurso y dice estos derechos humanos son basados en la ley natural inscrita en los corazones humanos y presente en diferentes culturas y civilizaciones bueno ahora tenemos una ley intercultural y se basa en ¿qué ha dicho? ¿cuál es su palabra de moda? la ley natural saben la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de lo que dijo ellos dicen bueno esto suena muy bonito se basan en la ley natural inscrita en el corazón del hombre y presente en las diferentes culturas y civilizaciones su visita de seis días fue en respuesta a una invitación bla 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 como los papas Juan Pablo II bla 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 y luego dijo los derechos humanos dijo papas son la clave para la paz la seguridad mundial así que ahora estamos aprendiendo algo más es que la ley de Dios se basa en la ley natural bueno echemos un vistazo a la ley natural nos gustaría saber lo que dijo Wikipedia ya sé que no es la mejor fuente pero la pueden comprobar en otras partes y les voy a dar un montón de otras fuentes que son muy 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 relevantes la filosofía griega estamos hablando de la ley natural hace hincapié en la distinción entre naturaleza physis por un lado y la ley derecho o convencionalismo nomos por el otro lo que la ley mandaba variaba de un lugar a otro pero lo que era por naturaleza debía ser lo mismo en todas partes por tanto una ley natural habría tenido el sabor más de paradoja que algo que evidentemente existía a menudo se dice que Aristoteles es el padre de la ley natural así que la teología del derecho natural se basa en la razón y es universal mientras que la ley de Dios es muy específica y no es universal y por lo tanto la ley de Dios tendrá que ser cambiada a pesar de que está escrita en piedra y no puede ser modificada el hombre de pecado cambiará la ley de Dios y la va reemplazar con la ley de los derechos humanos de otro Dios y está basada en la ley natural pero que dice la comprensión católica contemporánea la iglesia romano católica mantiene la opinión de la ley natural establecida por Tomás de Aquino particularmente en su suma teológica así que ahora se vuelve técnico no dijo nada el papá o lo dijo todo vamos a echar un vistazo a la crónica de una educación más alta una fuente católica la opinión de la crónica las ventajas intelectuales de una educación católica por Arnold Wolf él es profesor judío de Boston College de la edición de 31 mayo de 2002 entre los intelectuales católicos así como entre algunos que no son católicos la más importante herencia es la tradición de la ley natural wow ahora un profesor judío católico dice la más importante herencia es la ley natural así que no es solo una palabra ahora se trata de algo importante será mejor que sepa lo que significa que se fundamenta en la idea de que hay ciertas verdades en el mundo que permanecen verdades con independencia de si las leyes y las convenciones de cualquier sociedad particular se adhieren a ellos en el peor de los casos la creencia en el derecho natural puede conducir a la rigidez ideológica y la inhumanidad inflexible pero en el mejor de los casos el respeto al derecho natural le da a uno la confianza en sí mismo que hace posible la pasión y la curiosidad que impulsan la investigación intelectual wow eso suena magnífico la ley natural en definitiva nos inocula contra el postmodernismo los católicos son propensos a sostener que la verdad de la existencia de Dios debe significar la verdad de la razón en el hombre la belleza del arte y la universalidad de la moral ahora de donde viene eso de donde viene toda esta cosa aquí está un profesor de teología moral del seminario de San Patricio California le escribió un libro la razón informada por la fe la razón informada por la fe y escribe la ley natural es fundamental para la teología católica la ventaja de usar el derecho natural es que la iglesia muestra un gran respeto por la bondad humana y confía en la capacidad humana de conocer y elegir lo que es correcto oh están comenzando a percibir algo aquí la biblia dice que por nosotros mismos no podemos hacer nada bueno y la biblia dice toda cabeza está enferma solo en cristo podemos ser elevados tomás de aquí no dijo no 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 podríamos estar caídos físicamente pero nuestra razón no es caída y porque nuestra razón no cayó nosotros podemos tomar decisiones iguales a las de la ley de dios por lo tanto podemos cambiar realmente las cosas así que el romano catolicismo enseña que el hombre ha caído pero su razón no ha caído sobre todo la razón de aquellos que se supone deben razonar para aquellos que no pueden razonar porque ellos piensan que esos son otros el goyim son demasiado estúpidos para razonar así que la ley natural dice que el que gobierna por derecho divino es el que toma las decisiones la ventaja de usar el derecho natural es que la iglesia muestra un gran respeto por la bondad humana y confía en la capacidad humana de saber elegir lo que es correcto también por medio de apelar a la ley natural la iglesia puede abordar su discusión y reclamar la bondad o maldad de las acciones concretas de todas las personas de buena voluntad y no solo de aquellos que comparten sus convicciones religiosas me están comprendiendo ahora así que tengo que cambiar la ley de dios para que se convierta en una ley universal luego la reemplazo con los derechos humanos y luego dijo cualquiera que no está de acuerdo con esto no tiene buena voluntad y una persona sin buena voluntad no merece existir el masisterio ha apelado a la ley natural como base de sus enseñanzas pertenecientes a una sociedad justa el comportamiento sexual la práctica médica la vida humana la libertad religiosa y la relación entre la moralidad y la ley civil entonces ¿cuánto de tu vida va a ser controlado por la ley natural? todo todo en cualquier caso el desarrollo de la tradición de la ley natural entre los pensadores cristianos no se debe tanto a las escrituras como a la influencia de la filosofía griega y el derecho romano esa bestia era semejante a un leopardo y la bestia leopardo representaba ¿a quién? a Grecia esta es filosofía griega esta es la filosofía superior de la élite escogida para gobernar el goim los que supuestamente no tienen la capacidad de pensar así que la ley natural romano católica sale de la premisa de que la razón no es caída la ley protestante de la naturaleza entiende la razón sometida a la palabra de Dios hay dos teologías opuestas en el mundo Isaías 1 5 para que habéis de ser castigados aún todavía os rebelaréis toda cabeza está enferma y todo corazón doliente el catolicismo romano dice no la cabeza no está enferma Jeremías 17 9 el corazón es más engañoso que todas las cosas y desesperadamente perverso ¿quién puede conocerlo? Romanos 7 18 porque sé que en mí esto es en mi carne ¿qué dice Pablo? en mí no mora el bien pues el querer está en mí pero el hacer el bien no Roma dice no yo puedo corregir y cambiar la ley de Dios yo puedo corregir lo que escribieron los apóstoles yo soy su superior que arrogancia Juan 15 5 yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él éste lleva mucho fruto porque sin mí nada podéis hacer esto es cristianismo el romanismo es paganismo si la razón no ha caído entonces podemos salvarnos a nosotros mismos por la razón por otra parte la ley natural también requiere el sacrificio del individualismo al colectivismo tienes que someterte a la razón del poder de razonamiento de otro modo no eres un buen ciudadano así que cuando el papa dijo que los derechos humanos se basan en la ley natural no dijo nada o lo dijo todo él lo dijo todo lo dijo todo el jesuita murray escribe el derecho natural se refiere a la comunidad como dada al igual con la persona el hombre es considerado como un miembro de un orden indicado por dios y objeto del orden que hace del orden orden por tanto es solo una forma correcta pero sin derechos y lo correcto es decidido por roma ahora esto es fascinante bajo la ley natural me convierto en un número y no puedo subir por encima del deseo y la voluntad y el patrón de pensamiento de la comunidad si me atrevería a levantar mi cabeza por encima de eso y pensar como un individuo esa cabeza tiene que ser podada estamos viendo más y más control de esa naturaleza y que la capacidad de toma de decisiones se le está quitando al hombre si o no aquí está el discurso del santo padre benedicto 16 a los participantes de la sesión plenaria de la congregación para la doctrina de la fe se llama dignitatis humana en la formación de sus conciencia los fieles deben prestar mucha atención a la enseñanza santa y cierta de la iglesia porque la iglesia católica es por la voluntad de cristo el maestro de la verdad es su deber de anunciar y enseñar auténticamente la verdad que es cristo y al mismo tiempo declarar y confirmar con autoridad los principios del orden moral que fluyen de la misma naturaleza humana wow los principios de orden moral fluyen de la naturaleza humana yo pensaba que los principios de naturaleza moral vienen de Dios y de su ley aquí hemos vuelto algo al revés y esto es extremadamente peligroso y la iglesia va a decidir lo que tienes que creer papa benedicto se dirigió a la universidad de roma que dijo 2008 papa es en primer lugar el obispo de roma y como tal en virtud de la sucesión apostólica del apóstol pedro él tiene la autoridad episcopal en lo que respeta a toda la iglesia católica la palabra obispo episcopos que en su significado inmediato se refiere a la supervisión y al nuevo testamento fue fusionada con el concepto bíblico del pastor yo soy tu supervisor yo soy tu pastor harás lo que yo diga este es el discurso del papa no mío yo solo estoy leyendo él es el que desde un punto elevado de observación estoy tan contento de tener a alguien en un punto elevado de observación que puede decidir por mí lo que es correcto o incorrecto que haría yo sin él observa todo el paisaje asegurándose de mantener el rebaño junto en el camino correcto esta descripción de la función del obispo dirige la vista en primer lugar dentro de la comunidad y de los creentes pero esta comunidad por la cual el obispo se preocupa por grande o pequeña que sea vive en el mundo sus condiciones su camino su ejemplo y sus palabras influyen inevitablemente al resto de la comunidad humana en su totalidad así el papa precisamente como el pastor de su comunidad se ha ido convirtiendo en una voz de la razón ética de la humanidad tenemos otro dios en la tierra él decidirá que es correcto o incorrecto y será mejor que obedezcas el papa habla como representante de una comunidad creyente en la cual a lo largo de los siglos de su existencia una sabiduría de vida específica ha madurado me gusta esto así que su sabiduría de vida ha madurado en la iglesia él habla como representante de una comunidad que tiene dentro de sí un tesoro de conocimiento ético de experiencia que es importante para toda la humanidad en este sentido él habla como representante de una forma de razonamiento ético vaya siempre que los mecanismos razonables están preocupantes él señala que el problema no se puede reducir a una mera lucha por obtener más votos sino que debe incluirse un proceso de argumentación que responda a la verdad esto es es lo mismo que acabo de leer en inglés y luego se refiere a Tomás de Aquino merece un lugar especial en la historia para poner de relieve la autonomía de la filosofía así como la de la ley así que aquí existe una moral que se ha desarrollado en la iglesia y su poder y altura residen en el papa Martín Lutero esta es una serie de reforma habla de Schritzenprinzip que es el principio de la biblia lo que está escrito en la palabra el principio de la palabra el principio de la palabra de Lutero ha sido el axioma del protestantismo al igual que la iglesia de Roma dice Führerprinzip el principio del líder que fue el axioma del catolicismo así que aquí tenemos dos religiones opuestas la una dice yo soy el Führer yo soy el líder yo soy el que va a decidir que es moral y que es correcto y en la otra tenemos el Schritzenprinzip el principio basado en la palabra la biblia es la norma de la moralidad tenemos que tomar una decisión señores y señoras Martín Lutero escribió debemos aprender a separar el poder espiritual y el temporal entre sí como el cielo de la tierra porque el papa ha oscurecido en gran medida este asunto y ha mezclado las dos potencias me encantan los reformadores menos mal alguien está pensando todavía este escritor de la reforma dice el comienzo de la gran apostasía fue el tratar de complementar la autoridad de Dios por la de la iglesia Roma comenzó por imponer lo que Dios no ha prohibido y acabó por prohibir lo que el Dios había ordenado de forma explícita bien dicho Martín Lutero dice si no luchas con todo tu corazón contra el gobierno impío del papa no puedes ser salvo quien se deleita en la religión y en la adoración del papado se perderá eternamente en el mundo por venir si lo rechazas al papado debes esperar entrar en todo tipo de peligro incluso perder la vida pero es muchísimo mejor ser expuesto a tales peligros en este mundo que guardar el silencio mientras viviré voy a denunciar a mis hermanos el dolor y la peste de Babilonia por temor que muchos de nosotros van a apostatar y caer con el resto en el abismo wow sin rodeos Martín Lutero hablando de la la Biblia el principio basado en la palabra él dice dejando a un lado todos los escritos humanos debemos dedicarnos más y más aún a obrar más persistente solamente en las sagradas escrituras o si me pueden decir quien es el juez final cuando las declaraciones de los padres se contradicen entre sí mismos en este caso el juicio de la escritura debe decidir la cuestión cosa que no se puede hacer si no damos a la escritura el primer lugar porque la Biblia es en sí misma la más segura más fácil de entender la más normal es su propio intérprete aprobación juez ilumina todas las declaraciones de todos los hombres por lo tanto nada más que las palabras divinas deben ser los primeros principios para los cristianos todas las palabras humanas son conclusiones extraídas de los mismos y deben ser traídas de nuevo a ellos y aprobadas por ellos este es el protestantismo hoy no tenemos protestantismo en el mundo tenemos fascismo John W. Robbins escribe un libro magnífico si quieres leerlo se llama Megalomanía Eclesiástica él escribe cada hombre será obligado a dar cuenta de las obras que ha hecho en la tierra por lo que cada hombre tiene el derecho de leer la Biblia por sí mismo así nació el individualismo que transformó el mundo como un antiguo y medieval individualismo individualismo estando delante de Dios como el autor de los propios hechos y ser juzgado por el espejo de la ley de Dios Thomas Ehrenseller director de los federalistas mundiales afirma un número creciente de personas están patrocinando una reacción en contra de la ola del fanatismo religioso fundamental el camino correcto a seguir es el que dará lugar a un nuevo mundo unido y a una ley mundial queremos otra ley queremos una ley universal y esta no puede ser la ley de la Biblia tiene que ser otra ley el segundo manifiesto humanista se jactaba deploramos la división de la humanidad por motivos nacionalistas hemos llegado a un punto de inflexión en la historia humana donde la mejor opción para trascender a los límites de la soberanía nacional y avanzar hacia la construcción de una comunidad mundial tenemos que perder el individualismo debemos llegar a ser sumergidos en el globalismo nosotros los miembros de las naciones unidas proclamamos solemnemente nuestra determinación común de trabajar con urgencia para el establecimiento de un nuevo orden económico internacional esta es la crónica mensual de las naciones unidas un nuevo orden internacional crees que esta crisis en este momento podría tener algo que ver con eso crees que es posible que tu casa que el protestantismo siempre garantizó que tus posesiones y todas estas cosas están ahora bajo amenaza un cambio completo en el orden financiero económico del mundo es imprescindible benjamín cremeir portavoz de maitrea la tierra y lo que se produce pertenece a la humanidad en su conjunto y debe venir el tiempo cuando las necesidades básicas los alimentos etcétera etcétera sean distribuidas equitativamente por un consejo central de economía nos estamos moviendo en una dirección muy interesante blair lanza una organización de fe apenas escapado de su papel del primer ministro el ex primer ministro tony blair pone en marcha una fundación de fe para luchar contra la pobreza mundial desafiar los conflictos y unir las religiones del mundo sobre la base de que sobre la base de cristo imposible imposible así que el nuevo programa tiene otras cosas en mente tony blair se convierte al catolicismo en el servicio de westminster está él sentando un precedente está él sentando un precedente tony blair se ha convertido al romano catolicismo confirmó el portavoz oficial del ex primer ministro el señor y la señor blair aquí están con el papa y que hermoso apretón de manos me gusta este apretón de manos es muy muy interesante me gusta bbc el siguiente el siguiente el tomar el control es el señor brown brown revela una visión moral global gordon brown ha establecido su visión sobre una sociedad global gobernada por un compartido sentido moral no somos extranjeros morales pero hay un sentido moral compartido común a todos nosotros aquí está hablando a nada menos que al conjunto religioso de la iglesia y el priministro exhortó a las naciones y religiones a actuar juntos para resolver problemas y se dirigió a la asamblea general de la iglesia de escocia necesitamos una moral compartida fascinante la biblia dice han invalidado tu ley y es la hora de que dios actúe el diario telegraph george bush se reúne con el papa en medio de afirmaciones que podría convertirse al catolicismo oh no otro va a hacerlo el mundo entero se vuelve católico que bonita conversación tienen estas personas y cual es la lucha que el da por nosotros bueno vamos a ver condolenza nos puedes ayudar jacobinismo que es eso esa fue la revolución francesa los jacobinos fueron formados por Adam Weishaupt que era jesuita la secretaria de estado condolenza utilizó el discurso de 8 febrero en parís para ensalzar la revolución democrática global de la administración bush que dijo ella continua la obra de la revolución francesa del siglo 18 bien la revolución francesa reemplazó la moralidad de dios con otra moral el papa llega a nueva york y dice esta moralidad los derechos humanos está dada por dios dijo el eso se basa en la razón yo solo hago un resumen se basa en la ley natural espero que están empezando a ver todo lo que fue alguna vez y ha desaparecido poco a poco en la arena del tiempo pueden comprender ahora que es esta revolución francesa que usted continúa señor bush y a quien va a usar usted con el fin de promover sus acciones bueno obviamente su poder militar aquí está el departamento del ejército de eeuu de américa oh que hace ese pequeño gorrito divertido en el emblema de las fuerzas armadas de los eeuu de américa está él terminando lo que empezó la revolución francesa si o no quiero decirle esta noche que lo que comenzó ahí es la guerra sin cuartel contra dios de los cielos es la acción de destronar la soberanía de dios para ser reemplazada por la soberanía de otro dios y va a ser universal y nadie puede interponerse en su camino y si te atreves se te vendrá encima ese pequeño gorrito frigio como una tonelada de ladrillos ahora vamos a ir a los documentos papales pio escribiendo en 1931 declaró que rerum no varum sin embargo se destacó en esto de establecer reglas infalibles para toda la humanidad para la correcta solución del difícil problema de la solidaridad humana llamada cuestión social gracias papá pio nos estás diciendo que la encíclica rerum no varum nos dirá cuáles son las soluciones adecuadas para la humanidad ahora juan 23 en su mater e magistra escribió con mucho la evidencia más notable de esta doctrina social y acción que la iglesia ha establecido a través de los siglos sin duda es la muy distinguida carta encíclica rerum no varum quiero saber qué dice este documento porque me va a mostrar cuáles son las soluciones adecuadas para mis decisiones morales no es esto lo que dicen así que les voy a aburrir con la rerum no varum sé que lo hice en una conferencia anterior también pero solo brevemente ahora lo voy a hacer un poco más detallado porque les guste o no somos ustedes y yo los categorizados y puestos en un paquete para adaptarnos al papado pero me pregunto si acaso nos va a quedar bien eso que Dios nos ayude con esta nueva moralidad aquí está la gran encíclica y quiero decirles ahora que esta es la ley universal la encíclica rerum no varum a nuestros venerables hermanos los patriarcas primados bla 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 yo solo he tomado partes de ella así que no les voy a aburrir con todo el asunto porque todo hombre tiene por naturaleza el derecho a poseer bienes como propios este es el artículo 6 de la rerum no varum porque tengan en cuenta que la redacción es siempre muy cuidadosamente elegida porque por naturaleza por lo tanto el hombre no solo debe poseer los frutos de la tierra sino también el suelo ya que a partir de los frutos de la tierra el tiene que poner por provisión para el futuro las necesidades del hombre no mueren sino siempre se repiten aunque satisfecho soy ellos exigen nuevos suministros para el mañana la naturaleza en consecuencia debe haber dado al hombre una fuente que sea estable y permanezca siempre con él de donde pueda extraer continuamente suministros esto fue escrito hace mucho tiempo pero este es el pensamiento económico de la iglesia romano católica como lo han dicho los papas no es eso desarrollo sostenible han oído hablar del término desarrollo sostenible wow así que no se pierdan mis conferencias sobre la gestión sostenible no sobre los príncipes sostenibles y teletransportables el artículo 10 dice a medida que los efectos siguen su causa es simplemente justo y correcto que los resultados del trabajo deben pertenecer a los que han prestado su trabajo así que si alguien ha construido un coche para usted ¿a quién pertenece este coche? es común no es tuyo es común es por eso que el buey y el asno fueron eliminados de los 10 mandamientos con razón he resaltado esa palabra entonces la opinión común de la humanidad poco afectada por unos pocos disidentes que han contendido por una opinión contraria ha encontrado en el estudio cuidadoso de la naturaleza y en las leyes de la naturaleza la ley natural las bases de la división de la propiedad aquí está el papa él dijo en las naciones unidas los derechos humanos se basan en ¿qué ley? la ley natural nos acercamos al tema con confianza y luego ellos utilizan nos y nosotros con mayúsculas ellos son dios ellos van a decidir lo que debes creer artículo 22 es licito dice santo tomás de aquino para un hombre mantener la propiedad privada y también es necesario para la continuación de la existencia humana pero si se hace la pregunta ¿cómo se deben utilizar las posesiones de alguien? la iglesia responde sin dudarlo con las palabras del mismo santo doctor el hombre no debe considerar los bienes externos como propios sino como comunes a todos a fin de compartirlo sin dudarlo cuando otros están en necesidad ahora puedes comprender por qué el décimo mandamiento tuvo que ser cambiado empieza a tener sentido ¿es él el hombre del pecado? ¿sí o no? artículo 27 y si la sociedad humana ha de ser sanada ahora en ninguna otra manera puede ser curada salvo por el retorno a la vida cristiana y las instituciones cristianas así que la sociedad humana está enferma el protestantismo está enfermo según ellos cuando una sociedad se va desgastando el consejo sano para dar a los que la restaurarían es llamarla a los principios de la que surgió catolicismo por lo tanto apartarse de su constitución primitiva implica enfermedad volver implica recuperación en la edad media nadie poseía ninguna tierra solo los señores feudales eran propietarios de la tierra y la iglesia los supervisaba a todo y la iglesia ha guardado con cuidado religioso la herencia de los pobres que es lo que les pertenece a ustedes la madre común de ricos y pobres ha provocado en todas partes heroísmo de la caridad suena tan bonito por el estado entendemos cualquier gobierno que se conforma con sus instituciones a la recta razón y a la ley natural y a aquellos dictados de sabiduría divina que hemos expuesto en la encíclica sobre la constitución cristiana cada estado tiene que cumplir con la ley natural que es una ley católica gobernada por el papa así que ahora vamos a echar un vistazo a lo que dice el artículo 33 la administración pública deberá proveer de vida y solicita por el bienestar y la comunidad de la clase obrera recuerda que no te pertenece no puedes decir que tienes control sobre tus trabajadores esto está en el décimo mandamento pero ha desaparecido para citar las sabias palabras de tomas de aquino así como la parte y el todo son en cierto sentido idénticos de igual modo lo que pertenece al todo en cierto sentido pertenece a la parte entre los muchos y graves deberes de los gobernantes que harán lo mejor para el pueblo de primer y principales de actuar con estricta justicia que se llama justicia distributiva hacia todos y para cada clase por igual la redistribución de la riqueza ¿has oído esta expresión? ¿de dónde venía? ahora ya sabes de dónde viene así como el poder de gobernar viene de Dios y es por decirlo así una participación suya la más alta de todas las soberanías se deben aplicarse como si fuera ejercitado por el poder de Dios no podrás decir no estarás en grandes problemas si dices no cada vez que el interés general o de alguna clase particular sufre o se ve amenazado con daño que de ninguna otra manera puede ser previsto o prevenirse la autoridad pública debe intervenir para tratar con él con el daño vamos a tener cada vez más intervención de la autoridad pública en nuestra vida privada necesitarás firmar tres peticiones para ir al baño los derechos deben ser respetados religiosamente donde quiera que existan y es el deber de la autoridad pública prevenir y castigar el daño vamos a tener leyes que no sabremos de dónde han salido que nos van a salir por las orejas el derecho de poseer propiedad privada se deriva de la naturaleza no del hombre y sólo el estado tiene el derecho de controlar su uso para los intereses del bienestar público ¿por qué creen ustedes que el estado es tan feliz de intervenir en la crisis de las hipotecas? ¿están ellos tomando las cosas en sus propias manos? ¿quién es tu dueño si la crisis de las hipotecas ha sido asumida por el estado? el estado el estado te posee ¿y quién es dueño del estado? esa es otra pregunta interesante ¡guau! esto es fascinante eso es fascinante dice que el estado no puede absorbir la tierra para sí mismo ahora los sindicados lo más importante de todos son los sindicatos de los trabajadores tales uniones deben ser adaptadas a las necesidades de nuestra época una época de amplia educación diferentes hábitos numerosos requisitos es gratificante saber que existe en realidad no pocas asociaciones de esta naturaleza que consisten ya sea de trabajadores solos bla 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 queremos sindicatos de trabajadores sindicatos de los trabajadores porque entrar en una organización de este tipo es el derecho natural del hombre y el estado tiene por oficio el proteger los derechos naturales no destruirlos y si no permite a sus ciudadanos a formar asociaciones él contradice el principio mismo de su propia existencia así que estado vamos a tener sindicados y ellos se harán cargo de las necesidades de los trabajadores y no de los demás el resto serán excluidos y estado mantén tus manos fuera porque nosotros somos los dueños ¿quién creó los sindicatos? bueno si vas a entrar en uno te darás cuenta que los autores intelectuales están en las filas de los jesuitas y ahora escuchemos esta arrogancia absoluta y aquí se nos recuerda de las cofradías las sociedades y las órdenes religiosas que han sido formadas por la autoridad de la iglesia y la piedad de los cristianos los sanales de todas las naciones hasta nuestros días dan testimonio de lo que ellas han logrado para la raza humana es indiscutible que en la base de la razón misma este tipo de asociaciones sean perfectamente libres de culpa en sus objetos poseen la sanción de la ley de la naturaleza así que estas órdenes cristianas se basan en la ley de la naturaleza estado tú los dejarás en paz no vas a interferir en los asuntos de la iglesia vas a mantener tus dedos afuera nosotros somos el jefe en su aspecto religioso ellos afirman que sólo la iglesia es responsable del razonamiento en consecuencia los gobernantes del estado no tienen derechos sobre ellos ni tampoco pueden reclamar ninguna parte de su control por el contrario es el deber del estado de respetar y cuidar de ellos y si es necesario defenderlos de los ataques wow wow que el obrero sea exhortado y conducido a la adoración de Dios y a la práctica sincera de la religión y entre otras cosas a la santificación del domingo y de los festivos sagrados quien proclama estos festivos santos la iglesia que aprenda el obrero a respetar y amar la santa iglesia la madre común de todos nosotros disculpe no eres mi madre de aquí entendemos la obligación de cesar el trabajo y las obras los domingos y ciertos festivos santos así que aquí tenemos instituidos los derechos de los trabajadores en rerum novaro y sigue más y más y el estado no tiene derecho a interferir en la propiedad que pertenece a la iglesia el estado solo tiene derecho de distribución y no derechos de propiedad se pone fascinante eso el papa león en lo que respecta a la iglesia su cooperación nunca carecerá y luego sigue y sigue y sigue y esta es la encíclica eres dueño de nada la iglesia es dueña de todo todo el mundo está sujeto a ella lo que el papado ha desarrollado es que mediante la constante ampliación de los derechos humanos para usar la frase del propio vaticano puede ofrecer siempre nuevos argumentos morales para aumentar el tamaño el propósito y el poder del gobierno gaudium spes alegría y esperanza una de sus encíclicas uno de los principales documentos emitidos por el concilio vaticano 12 es típico de los muchos pronunciamientos de la iglesia de estado interesante lo que sigue es una larga aunque incompleta lista de los derechos del hombre así como han aparecido en varias encíclicas papales de 1891 estos son algunos de los nuevos derechos que requieren la intervención del gobierno en todos los aspectos de la sociedad y economía esto escribe la iglesia romano católica oh dejadme tomar un respiro derecho a fundar libremente sindicados derecho a la cultura derecho a emigrar derecho a emigrar derecho a alimentos a ropa al descanso derecho a atención médica derecho a un salario justo derecho a la vida a un ambiente seguro a la seguridad personal de los trabajadores a la vida familiar a la propiedad divina al uso común de los bienes inmediatamente después derecho al trabajo a una pensión a un seguro derecho de asociación derecho a la protección derecho a la integridad corporal a la huelga a fundar una familia el derecho a la educación al empleo a la reputación al respeto a la información adecuada oh a la protección de la intimidad a la libertad que le corresponde a la formación profesional a la educación de calidad bla 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 y sigue y sigue y sigue ahora si tienes todos estos derechos ¿cuánto debe intervenir el gobierno para asegurar estos derechos? control absoluto por eso tú no puedes contratar y despedir no puedes tomar una decisión en cuanto a tu negocio ni siquiera puedes decidir a quién emplear ¿sabes que va contra la ley que una iglesia específica contrate solo miembros de esa iglesia? lo cual podría significar que si eres cristiano muy pronto posiblemente tendrás que contratar a un predicador musulmán quiero decir esto es ridículo el complejo de las circunstancias de nuestros días hace necesario que las autoridades públicas intervengan cada vez más a menudo en los asuntos sociales económicos y culturales ya en 1874 el primer ministro de Gran Bretaña W. E. Gladstone declaró noten sus palabras la servidumbre individual sin embargo abiecta no satisfará la iglesia romana el estado debe ser también esclavo ¿incluye eso a los Estados Unidos de América? ¿incluye eso a Canadá? ¿incluye eso a Sudáfrica? en 1904 y 1905 un sociólogo alemán no católico Max Weber publicó un ensayo en el que habló sobre la ética protestante él dijo los países cuyas economías han crecido con mayor rapidez fueron protestantes y aquellos cuyas economías han quedado atrás eran romano católicos Félix Ragenfall señaló seis formas en que el protestantismo había fomentado el crecimiento económico el protestantismo ha permitido al intelecto que se dedicara a actividades seculares no solo religiosas el protestantismo trajo la educación a las masas el protestantismo no alentaba la indolencia el protestantismo defendió la independencia y la responsabilidad y la responsabilidad el protestantismo creó un tipo más elevado de moralidad el protestantismo fomentó la separación de iglesia y estado estas son las cosas que eran buenas en todos estos aspectos Ragenfall escribió el protestantismo produjo un efecto liberador e estimulante en la vida económica pero el catolicismo trajo constricción y obstáculos esta es una carta fascinante Dickens escribió y la escribió al señor Foster y dice en el Simplon en el puente de San Mauricio donde termina el cantón protestante y comienza un cantón católico puedes separar dos condiciones perfectamente distintas y diferentes de la humanidad al trazar una línea con tu bastón en el polvo en el suelo en el lado protestante pulcritud alegría industria educación aspiración continua para cosas mejores en la parte católica suciedad enfermedad ignorancia miseria y sufrimiento he observado con tanta frecuencia esto desde que llegué en el extranjero que tengo un triste presentimiento de que la religión de Irlanda está a la raíz de todos sus pesares de acuerdo con el derecho canónico el control de la propiedad de la iglesia y del estado romano pertenece al papa su emperador supremo el control a toda la propiedad la doctrina romano católica sobre la propiedad privada se refleja en el lema comunista del siglo XIX de cada uno según su capacidad a cada uno según su necesidad y si lo piensas bien este era el lema de Lyndon Johnson los derechos humanos son más importantes que los derechos de propiedad era el credo de la sociedad de Lyndon Johnson vamos a tomar de los ricos y dar a los desposeídos a los que no tienen este es fascismo nazismo teología de liberación intervencionismo y socialismo esto es lo que tenemos hoy en el mundo quiero llevarles de vuelta a la Biblia quiero llevarles a Reyes capítulo 21 es la historia de Acab Nabot y su viña y Jezabel y la ubicación Jezreel Acab representa en la tipología los reyes del mundo y él mira por la ventana y la viña de Nabot parece gloriosa pero no la puede tener porque pertenece a Nabot porque la ley de Dios dice no codiciarás la casa de tu prójimo no codiciarás la mujer de tu prójimo no codiciarás cosa alguna de tu prójimo ni su buey ni su asno ni sus trabajadores nada no tienes derecho a interferir asombroso pero él la quiere y entonces viene Jezabel y Jezabel en el Nuevo Testamento es un símbolo de la iglesia apóstata la que conduce a la adoración del sol ella le dice a Acab te la voy a dar voy a deshacerme de ese pequeño obstáculo Nabot y así ella mata a Nabot y Acab consigue lo que quería eso es un tipo de lo que va a ocurrir en este planeta Nabot es asesinado por su viña ¿habéis leído los periódicos? ¿cuántos protestantes están siendo expulsados de sus tierras? ¿habéis visto lo que sucede en Zimbabue? ¿habéis visto lo que sucede en el todo el mundo? aquí solo lo hacen más sutil pero todos van a perder y la comunidad va a obtener lo que es tuyo Reyes 1 pasadas estas cosas aconteció que Nabot de Jezreel tenía en Jezreel una viña junto al palacio de Acab rey de Samaria y Acab habló a Nabot diciendo dame tu viña para hacer un huerto de legumbres porque está cerca a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta o si mejor te pareciera te pagaré su valor en dinero y Nabot respondió a Acab guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres y Acab se fue a su casa triste oh que historia interesante bueno le voy a contar la historia Isabel le dijo yo te daré la viña de Nabot de Jezreel y como Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto dijo Acab levántate y posee la viña de Nabot de Jezreel que no te la quiso dar por dinero porque Nabot no vive sino que ha muerto el protestantismo dio libertades al mundo levántate el protestantismo ha muerto toma la viña porque donde esté vuestro tesoro allí estará vuestro corazón también poned la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra he aprendido en mi país donde sentimos estas cosas todos los días donde las personas están siendo asesinadas por miles expulsadas de sus tierras y ha aprendido a aceptar que no es mío y si ellos lo toman que lo tomen y si quieren mi coche pueden llevárselo si ellos creen que necesitan mi televisor pueden tenerlo donde está tu tesoro allí está tu corazón también poned la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra y esto les animo a ustedes yo no soy como aquellos predicadores que se levantan y claman vamos a cambiar esto no 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 puedes cambiar nada nosotros hemos perdido la guerra pero cristo no la ha perdido poned vuestra mirada en las cosas de arriba cuando ellos hayan invalidado su ley por completo él actuará así dice la biblia yo lo creo y si nuestros afectos están dirigidos hacia arriba entonces genial lutero declaró mi fuerza y mi consuelo están en un lugar donde ni los hombres ni los demonios pueden llegar a ellos no es genial oh me encanta el cristianismo no es una muleta es una cruz pero sin ella no tenemos esperanza nuestra esperanza se basa únicamente en jesús y su justicia pensemos en lo que él ha preparado para los que le aman y luego no importará lo que pase entonces ustedes pueden tomar el periódico y en lugar de soplar una maldición y tener un infarto o un accidente cerebrovascular relájense y observen el mundo yendo adelante mientras la gran batalla del fin del tiempo se desarrolla y recuerden jesús es el vencedor y él ha prometido en la casa de mi padre hay muchas mansiones si no yo os lo habría dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y cuando haya ido y os haya preparado un lugar volveré y os tomaré conmigo para que donde yo esté estéis también vosotros gracias aplausos 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 y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.